...con el señor Fernando Barana. Sí, creo que es importante cuando se habla del gasto en servicios públicos y se pone sobre la mesa el endeudamiento y el control del gasto, poner de relevancia la importancia que tienen estos momentos y en este contexto político la relación que hay entre el gasto social, los presupuestos y el gasto militar que se nos está proponiendo en estos momentos para este próximo año. Se está hablando de un aumento del 2% en gasto militar y eso ya sabemos lo que significa. Cuando el gasto militar aumenta se reducen los gastos sociales, educación, sanidad, los fondos públicos necesarios para la transición ecosocial y yo creo que por esto es muy importante, además de por razones éticas, decir que no al negocio de la guerra porque al final es un objetivo belicista que se paga con dinero público, con el dinero de todos y es importante, pensamos, aumentar el gasto público para ir hacia una economía moderna y sostenible.